¡Hola! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Vamos a despedir la temporada 5 Con una partidita Antes de que comience ya esta nueva temporada Que está enseñando ahí dos skins Una de una vaquera parece ser Y otra del DJ Yama Así que vamos a ver en qué queda la ocasión Así que vamos chicos En qué queda la ocasión, en qué queda todo esto mejor dicho Perdonadme chicos Y vamos a ver qué tal, vamos a echar una partida así desenfrenada ¿Vale? A ver qué tal, qué tal se da Vamos a ir a pisos picados, porque no vamos a ir a piñona Por todo lo que haya ahí junto, pero es que no hay más ¿Sabes? Así que let's go chicos Caegamos directamente Ahí y a ver qué tal este 50 contra 50 Darle cañita, pero de la buena De la buena, de la buena, ¿eh? Así que Let's go Y veamos En qué queda todo esto Venga Veamos Veamos, vamos a caer aquí Tranquilamente Venga Qué rabia me da la gente que cae Pero ves que Es que esto ya es demasiado Esto ya es un robo a mano armada Pues nos vamos a otro edificio Como por ejemplo Este de aquí Alejo Vámonos para allá Había Un cofrecito por aquí A por él que vamos Y me das Madre mía Pues así empezamos muy Pero que muy bien Ninguna pega Compañero Si empezamos así, ¿eh? Pero ninguna Ahí, era lo que quería Y aquí Hombre, pues tenemos esta escopeta también Mira, me la llevo ¿Por qué no? Y me está dando mogollón What? Está aquí arriba, ¿no? Está abajo, está abajo Are you trolling me? Vámonos Al final voy a romper toda la casa Porque no sé ni dónde estaba Aquí estás, compañero Ya te vale Ya te vale, compañero Está dando el reflejo De la ventana Y me estoy Quedando cegato perdido, ¿eh? Además, qué bueno Que hemos aparecido aquí al lado ¿Sabes? Qué bueno, en serio Vamos a pillar Todos los materiales Del mundo mundial Ahora mismo Y a ver Porque no estamos Creo que estamos al lado Del círculo, básicamente Así que vamos a centrarnos Ué Parece que aquí hay gente, chicos Parece que aquí cerca Hay gente Fuera Eso lo ha dolido, ¿eh? Eso lo ha dolido Te lo digo yo Me he equivocado Pero bueno, de verdad Vamos a ver dónde está Vamos a ver dónde está el compi ¿Dónde está el compañero? Cuidado No será por la espalda, ¿verdad? Hay un tío ahí saltando Muy fuerte Mírale, dale Otra vez Y otra vez Cuesta bastante, ¿eh? Con los saltitos Pero bueno En fin Que nos vamos Vamos a ver a por él Ya está bien, hombre Porque tendrá que haber uno por aquí Míralo Cuidado que hay otro, ¿eh? ¡Madre mía! Pero bueno Qué facilidad ¿Con qué facilidad Ha tirado? Espérate Vamos a ver a por el compi Compañero Por favor Ayúdame Por favor Que alguien me ayude Que alguien me ayude Compañeros Por favor Por favor Ayúdame Sé que hay gente cerca Porque estamos en el círculo Necesito hacer que alguien venga Por favor Compi Por favor Compi Hola No Estoy aquí Hola Bien Uno de la escuadra Vino Por fin Hemos hecho un par de bajas Chicos Me han dejado ahí Muy solo Tío Muy solo Debe ser el karma Por lo de ayer Pero bueno No pasa nada Chicos Tenemos por lo menos Para curarnos un poquito Un poquito Que sea ¿Dónde? Uh Espera Espera Es que hay peña disparando ¿Sabes? ¿Eh? Vale nada Hombre Molaría que aquí hubiese algo En plan muy chulo ¿Sabes? En plan algún botiquín Algún escudete Los escudetes siempre son Muy bien recibidos ¿Eh? Vale Recordemos que esto es por los aires Así que tampoco Nos vamos a flipar demasiado Mira, mira, mira Esta es mi oportunidad Chavales Esta es mi oportunidad Vale Era lo que quería Era lo que quería Era lo que quería El karma ha funcionado El karma ha funcionado un poquito No os preocupes Compis Aquí hay que ir a piñón Aquí hay que ir a piñón Y punto pelota No hay más No hay más ¿Qué tenemos por aquí? Un enemigo ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Otro compadre Una madre Así El karma instantáneo El karma instantáneo Me comentan Ahí estamos Ojito Que mira quien teníamos por ahí Mira lo que tenemos por aquí Vamos a pillar absolutamente Munición por todos los lados Que esto Iba tocando Aquí tenemos a uno Aquí teníamos a un compañero Mira, mira, mira Ahí enfrente hay un enemigo Ahí enfrente hay un enemigo No nos vamos a fiar demasiado Mira, mira, mira Aquí hay Están creciendo Están creciendo Están creciendo Vienen por esta zona Vienen por esta zona Y lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo difícil Fuera, fuera, fuera Sin problema No me quiero mover demasiado Porque tenemos gente por aquí Aquí tenemos a un tío Por aquí Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vamos Lo tengo clarísimo Cuidado Vamos a curarnos Que nos queda poquísimo Chicos Nos queda poquísimo De vida Dios mío Los burotes Llevamos ocho Vámonos Vale, ha caído, ha caído, ha caído Ha caído Uy, me caí La lié, chicos La lié un poquito No tengo materiales Me caen Todo lo que se menea Vámonos Hay que hacer lo que Buenamente podamos Hay que hacer lo que Buenamente podamos ¿Habrá alguien por aquí? ¿Por esta zona? No En el momento parece ser que no Vámonos 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 Hay que darle cañita Hay que darle cañita A esto Mucho cuidado Porque puede haber Madre mía Chavales Cuidado, eh Cuidado Cuidado Hay que recargar Hay gente ahí arriba, ¿verdad? Pero ¿Es de nuestro equipo o no? Eso no lo sabemos Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde estás, compi? Justo me has dado Vale Se han cargado Tiene que haber más gente por aquí ¿Estará arriba o estarán abajo? Madre mía Le he golpeado, le he golpeado Madre mía ¡Sí! Madre mía ¡Ahí estamos, tío! ¿Dónde está? No sabemos dónde está No sabemos dónde está Veamos Hay disparos Pero puede ser Por muchas cosas Puede ser Por muchas cosas Por muchas Vamos a ver Dónde está escondido Nuestro compañero ¿Qué? ¿Crees que estará Por ahí arriba? O estará escondido En alguna caseta Por ahí Pueden ser muchos sitios, eh Pueden ser muchos sitios Uy, me caí Espera, espera, espera Que la he liado Ahí, ahí, ahí La gente quiere ir arriba ¡Locurote! ¿Dónde estás, compi? ¿Esa construcción ahí? Nada Está haciendo un poco el monger, ¿verdad? Ahí ya está Para ver si lo vemos ¿Dónde puede estar? Compañero ¿Eso te iba a decir? Digo, ¿eso es nuestro? ¿O qué narices Será eso, tío? ¿Nada? ¿Dónde se habrá escondido El compañero? Pensaba que esa silla Era el enemigo Te lo juro Lo creía realmente ¿Dónde está, tío? O sea, vamos a ver Estamos en el centro Otra en la silla, tío Desde aquí parece una persona, ¿ves? Pues nada Tendremos que esperar A que aparezca Porque será un seto muy ¿What? ¿Tiene un barret? ¿Y acaba de eliminar A mi compañero? Le ha disparado, eh Pero, ya te digo Le ha disparado, tío O sea ¿Dónde estará, tío? No sé Tengo que dar la vuelta Por si acaso Le veo, ¿sabes? Pero parece ser que no Parece ser que no hay mucho Donde mirar Se ha escondido bien, ¿eh? Se ha escondido bien Pero bueno Ahora la tormenta Va a cerrarse Así que no le queda otra Seguimos Al final aguantamos, ¿eh? Y hemos hecho ahí Diez bajas Tendría que haberle revivido Sinceramente Y de hecho Si llego Lo voy a hacer ¿No lo has revivido? Compañero Lo has revivido Tú antes, compi ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Yo estoy ¡Compi, compi! ¡Oh! ¡Oh, detrás What the... Está ahí dentro Está ahí dentro Está ahí dentro Pues a ver Si no se lo cargan Va a ser complicado Me han dejado fuera Y me eliminó Mira dónde se ha quedado A ver Son 21 contra 1 Es obvio ¿Vale? Que se lo van a cargar Al final hemos hecho Diez bajas O sea, que no ha estado No ha estado nada mal Pero me gustaría saber Si van a descubrir Realmente Dónde... Ahí está Si van a descubrir Dónde está, tío Ahí estamos Qué buena Oye, no ha salgado Nada, nada, nada mal ¿Eh? Y el bajas al final Los eliminaron al final Porque no le veía, tío Pero ha estado Muy, muy chula Esta partida Chicos, espero que lo hayáis pasado Muy bien Desviendo esta Esta Season 5 Vamos a ver qué tal La 6 Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo muy fuerte Si os ha gustado el vídeo No dudéis en más A la cara que me gusta Y dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Nos vemos Chao